Muchas personas consultan algún tipo de horóscopo a diario para conocer las predicciones que los astros tienen preparadas para ofrecerles. ¿Aún no eres parte de aquellos? Te aseguro que a partir de hoy tendrás muchas ganas de formar parte de esta comunidad de las personas que consultan el horóscopo. No olvides sacar el máximo provecho a esta lectura, así podrás mejorar en las áreas más importantes de tu vida. Acompáñanos y apasionate con este fantástico mundo. Capricornio, tus amistades serán lo más importante. Te dejarás guiar por sus energías positivas. Darán luz verde a tus proyectos. Eso te devolverá la esperanza de crecer económicamente. Tu número de éxito es el 15. Cada signo tiene una fecha única en el calendario. Es importante conocer las fechas zodiacales, así sabrás qué es lo que te deparan los astros y podrás predecir cualquier tipo de acontecimiento en tu destino. No olvides que todos formamos parte de un equilibrio cósmico perfecto e involucrarnos en él nos hace más sabios y felices.